Hola compañeros de viaje, bienvenidos nuevamente una vez más a mi canal que estamos de regreso donde quería hablar acerca del eclipse pero antes quería explicarles porque a lo largo de estos tres meses no he subido ni un solo vídeo donde el último fue justo hace tres meses cuando empecé a explicar acerca del caso este de la isla y de este tipo que se autosuicidó fue cuando YouTube me escribió un mensaje y me di cuenta que tenía un verificador personalizado para mí ya que ese vídeo lo hablé simplemente en códigos con indirectas sin mencionar ni tan siquiera al personaje del cual estábamos hablando porque sabía que podría haber problemas y se puede engañar al algoritmo de YouTube de esa forma sin embargo me di cuenta que tenía un verificador humano que no era un algoritmo ya que empezaron a eliminarme vídeo tras vídeo tras vídeo al punto de generar un problema de cierre definitivo en mi canal por lo tanto decidí mantener silencio dije esto puede provocar que me cierren definitivamente el canal y tampoco era necesario así que pues me fui a la montaña a correr a disfrutar de la vida cerré en YouTube me silencié por un tiempo y simplemente ha sido eso no pasa nada no hay ningún drama como yo he dicho muchas veces no vivo de esto por lo tanto no tengo problema en silenciar el canal 3, 4, 5 meses lo que haga falta y me dediqué a escribir mi nuevo libro Homo Angelus que está muy muy avanzado y es un proyecto muy interesante a nivel personal me encanta escribir por lo tanto pues 3 meses de cierre sin embargo en Facebook por ejemplo he estado muy activo en Telegram y allí es donde puedes encontrarme siempre 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 en Facebook sobre todo nunca perder el rastro me encanta escribir y esto es así YouTube es una plataforma muy bonita muy interesante nos deja compartir multimedia pero por causas de censura me han colocado un verificador humano y no se puede hablar en códigos sin embargo veía como otros compañeros de los buscadores de la verdad podían hablar de este tema tranquilamente siempre y cuando hablando en códigos pero mencionaban palabras un poco fuertes acerca de esta situación de este personaje de la isla y no fueron censurados el asunto es que aquí tocamos temas duros cuando los relacionas con la simiente de la serpiente porque si hablamos de un problema y lo relacionamos con la simiente de la serpiente automáticamente estamos incorporando la solución que es Jesús de Nazaret que es la Biblia que son los mandamientos y que es la luz que llevamos dentro incorporada que se manifiesta y se expresa y se enseña en la Biblia pero eso no agrada a la élite porque relacionarnos como he dicho con la simiente de la serpiente automáticamente damos la solución que es Jesús de Nazaret y pues lastimosamente los compañeros buscadores de la verdad que pueden hablar de estos temas no mencionan a Jesús de Nazaret son se podría catalogar entretenimiento de la conspiración es ya casi un género pero bueno esa ha sido la causa y ahora he vuelto porque estamos aquí abordados con el tema del eclipse que me parece muy interesante y quiero dar mi punto de vista acerca de los errores fallos anomalías que se van a detectar pero sobre todo lanzar un mensaje de tranquilidad a la gente porque veo que hay mucho alboroto y por supuesto los telepredicadores apocalípticos están haciendo su agosto creando confusión sensacionalismo que es lo que les encanta y crear un poco de histeria apocalíptica pero lo cierto es que los eclipses han sucedido siempre a lo largo de toda la historia es un mecanismo de calendario celestial que no necesariamente tiene que tener una explicación lógica en cuanto a su funcionamiento simplemente es algo que sucede que se puede predecir a través de un cálculo se puede predecir a lo largo de los milenios no necesariamente con tecnología no quiere decir que porque ahora exista la nasa se pueden predecir los eclipses no tiene nada que ver porque desde antaño desde épocas primigenias se pueden predecir con mecanismos de distintos tipos ya que se trata de un calendario celestial donde en el cielo existen tres cuerpos que van alineándose cada cierto tiempo y esto se sabe desde la astrología medieval y mucho más para atrás que existe un tercer cuerpo en el cielo existe una serie que salió hace poco en netflix que se llama el problema de los tres cuerpos y tiene relación con esto de una forma celestial un conjunto astral de tres cuerpos pululando en un mismo sistema es un problema gravitatorio es muy nasa lovers esta serie pero es interesante porque plasma la idea de que existen tres cuerpos y que es un problema para plantearlo visto desde un punto de vista gravitatorio pero es un tema que debe ser ocultado el sol negro no puede ser estudiado no se puede analizar desde un punto de vista científico porque todo pierde sentido por eso se enseña que es simplemente la luna lo que está tapando el sol y punto final amén no pienses más y es en lo que consiste el adoctrinamiento en el que estamos sumergidos porque el primer problema de este próximo eclipse es que estará viajando de oeste a este en contra del flujo habitual del tráfico celestial y esto se debe a que el objeto que se interpondrá entre el sol y la tierra no es la luna sino algo llamado el sol negro aunque tenía otros nombres a lo largo de la historia pero el problema de la sombra me parece lo más importante porque si el camino de la sombra del eclipse nace por el oeste entonces también la luna debería recorrer cada noche de oeste a este sin embargo su tráfico habitual es de este a oeste todos vemos salir a la luna y al sol por el mismo horizonte y esconderse por el horizonte inverso bien ese es el punto y siempre ha sido así y nadie puede explicar ni mostrar alguna animación que ilustre de forma coherente esta anomalía así que houston tenemos un problema por qué razón ahora en la era digital no se puede configurar un programa informático que nos demuestre que emule esta sombra a través de una simulación digital porque todo el programa tienes que configurarlo con patrones con fórmulas y no te da el resultado para poder ejecutar esta simulación por eso están poniendo dibujos de animaciones muy básicas donde el sol nunca aparece sólo aparece la luna y la tierra proyectando una sombra no así no funciona la ciencia empírica si es real los movimientos el heliocentrismo las bolas girando en torno a sí mismo y en torno a su eje debería poder haber una simulación digital donde aparezcan los tres cuerpos y proyectando la sombra sobre norteamérica de oeste a este y ese es uno de los problemas luego tenemos el tamaño de la sombra porque resulta que el eclipse norteamericano cubrirá unas 120 millas que son unos aproximados 190 kilómetros de ancho en su trayecto pero no cuadra porque según cifras heliocéntricas o sea tomando sus propios sus propias medidas oficiales el diámetro de la luna es de 3400 kilómetros ahora bien cómo es posible que un objeto de 3400 kilómetros de diámetro proyecte una sombra de sólo 190 kilómetros esto ya de por sí es algo incongruente pero según la explicación oficial todo se trata de un efecto denominado umbra y penumbra ojo algo que no sucede con las nubes porque las nubes dan sombra de extremo a extremo sin embargo por arte de magia este efecto sólo sucede en los eclipses y digo efecto de magia porque la umbra y la penumbra es una refracción y ellos cuando no pueden explicar algo siempre utilizan fenómenos de refracción de efectos ópticos para hacerse los locos y evitar que tú investigues umbra y penumbra es un efecto óptico de la refracción de la luz y eso no tiene explicación científica y te voy a decir por qué ya que cuando el eclipse es al revés es decir en un eclipse lunar que es cuando la tierra proyecta su sombra en la luna dicha sombra debería ser entonces sólo cuatro veces superior a la sombra que este lunes estaremos viendo en el eclipse norteamericano pues resulta que la tierra es cuatro veces más grande que la luna eso dicen sus propias medidas oficiales por lo tanto la sombra que reflejamos en un eclipse invertido la sombra de la umbra y la penumbra debería ser sólo cuatro veces superior a lo que estamos viendo a lo que estaremos viendo este lunes pero no es así en ese caso la tierra tapa totalmente a la luna o sea amigos es una total locura y demencia explicar los eclipses bajo la teoría oficial con las medidas oficiales y sus movimientos de bolas giratorias por todos sitios y es que te mintieron desde los libros académicos desde la infancia y tú aceptaste creer ya de adulto en esta religión cientificista donde nada tiene sentido cuyas teorías penden de un hilo y que sólo se sostienen mediante la fe ciega en el cientificismo así que esos son principalmente los dos mayores problemas de este eclipse para entenderlo porque el principal mensaje amigos de este lunes no es que se aproxima a un fin del mundo sino que es entender qué cosa está tapando el sol en ese momento porque la luna no es ya que tampoco vemos su trayectoria hacia el sol previo al eclipse es otro problema sólo encuentro problemas para explicar este eclipse con la luna la tierra y el sol y bolas giratorias y ese es el punto clave de este eclipse entender que está tapando el sol por eso dios estimó oportuno que cada cierto tiempo el sol sea tapado por un ente oscuro para que los moradores de la tierra observen que hay un tercer cuerpo lleno de oscuridad capaz de tapar la luz del sol y ese es el mensaje más importante que dios te está mostrando toda la oscuridad celestial en este eclipse y está derrumbando todas las teorías científicas de conocimiento humano porque nadie en la tierra puede explicar un problema gravitatorio con tres cuerpos pululando por nuestra atmósfera y es que no tienes que encontrarle tan poco sentido porque cuando creó dios el cielo la tierra los árboles la botánica los animales y los seres humanos le entregó todo este conocimiento de mecanismos a los primeros hombres a los adanes a los enox a los matusalén a los noé le entregó el manual de instrucciones de la tierra como cuando tú te compras un artefacto de tecnología siempre viene con un manual de instrucciones cuando te compras una lavadora viene un manual para explicarte cómo funciona todo su mecanismo y no necesitas saber el por qué ni entender cómo se hizo simplemente obtienes lo adquieres y aprendes y así fue que a Adán se le entregaron los manuales de instrucciones de la botánica de la anatomía y de los mecanismos del calendario celestial por eso se pueden predecir los eclipses desde el principio de los tiempos porque sólo se trata de un calendario que va marcando un tiempo que nos va diciendo que se aproxima ese cumplimiento de los 120 jubileos y que las manecillas del reloj están cada vez más cerca de la medianoche y claro que sí que hay una señal del final de los tiempos en cada eclipse no solamente en este pues por ejemplo la medida de la sombra será de 120 millas y el 120 es un número que el señor utiliza para marcar un tiempo, un límite pero eso amigos lo voy a explicar en el próximo capítulo que creo que será este domingo o este lunes es importante que mantengas la calma ahora ya se me ha alargado un poco el tiempo y nada estamos de vuelta poco a poco iremos subiendo alguna cosilla pero ya saben todo este parón todo este silencio se trataba simplemente de proteger un poco toda la biblioteca de vídeos que tenemos disponibles para el gran despertar humano y esa silenciosa revolución de fe que sigue creciendo y va en aumento un fuerte abrazo amigos y nos vemos en la próxima y nos vemos en el próximo capítulo Gracias.